Estamos otra vez en el mismo lugar Sufriendo por lo mismo cuando vas a parar Oh viejo corazón que dejaste engañar Sé que vas a llorar Tenemos mala suerte en cosas del amor Tenemos que ser fuertes y aguantar el dolor Tienes que reponerte, volverte a enamorar Oh te voy a cambiar y voy a mandarte a ser un corazón de oro pel Para que aguante todo lo que quieras hacer Vayamos corazón, nos volvimos a creer No lo puedo creer Yo juego limpio y sano en cosas del amor Y a ti te di la mano, te di besos y calor Tú en cambio me engañaste y me casaste dolor Me saliste la peor Y voy a mandarte a ser un corazón de oro pel Para que aguante todo lo que quieras hacer Fallamos corazón, volvimos a caer No lo puedo creer Y voy a mandarte a ser un corazón de oro pel Para que aguante todo lo que quieras hacer Vayamos corazón, volvimos a caer No lo puedo creer Vámonos Seguimos, seguimos